Ya tenemos el domingo a Municipal, que está peleando en Closura también, que siempre han sido partidos demasiado importantes, demasiado duros, con un gran rival y los otros dos equipos, San Martín y Comerciantes, nos han complicado muchísimo, ha sido muy complicado ganarles y más con el tema de todo lo que está en juego, creo que va a ser muy complicado. Gracias.